La verdad es que es un reto enorme y se necesita canalizar financiamiento. La verdad es que es un reto enorme y se necesita canalizar financiamiento. La verdad es que es una inversión de fondos de unos 100.000 millones anuales por parte de los países desarrollados hacia la transformación hacia una economía más sostenible. Y más recientemente en el Green Deal se fijó que sería necesario un trillón de euros, en terminología anglosajona, de aquí a 2050 para llegar a un objetivo de net zero. Y por lo tanto, como puedes observar, el reto es enorme y la importancia del sistema financiero es tremenda. Más allá de que hay una serie de desafíos, como por ejemplo la falta de información, que será necesario cerrar para poder llevar a cabo todos estos objetivos. Una definición clara de objetivos que permita realizar esta transición. Y esa definición clara de objetivos, evidentemente, tiene que partir de las autoridades públicas, de la Unión Europea, de los gobiernos. Y eso se debe reflejar a su vez en los planes de transición de las propias empresas. Los planes de transición que también se van a exigir a las entidades financieras, pero por supuesto la parte más importante tiene que ser la de las propias empresas. Desde el punto de vista de las empresas, para que diseñen sus propios planes de transición y que sean conscientes de esa transformación y tomen las decisiones adecuadas. Desde el punto de vista de las entidades financieras, para que puedan y sepan medir y gestionar todos los riesgos que se generan en esta nueva economía. Y para que asignen adecuadamente el precio de las operaciones que financian. Como he dicho también durante mi intervención, todas las empresas tienen que ser rentables, también los bancos tienen que ser rentables. Y tienen que ser capaces de asignar eficientemente y adecuadamente esos riesgos y ponerle precio a la financiación. Estamos presentes en numerosas iniciativas, no solamente como nuestro papel de supervisor de la financiación, de las finanzas sostenibles, digámoslo de una manera sencilla y simple, pero también en nuestro papel de actor dentro de las decisiones de política monetaria, inversiones propias, inversiones de política monetaria, pero sobre todo, muy importantemente también, en los análisis económicos y cómo va a impactar toda esta transición hacia la nueva economía en las proyecciones futuras de la economía y la evolución de la economía en su conjunto. Gracias por ver el video.